¡Hola! ¿Qué tal? Soy Raconidas y bienvenidos de nuevo a otro vídeo del fabuloso canal. Chicos, ya llevo mucho tiempo avisándoos de que Roblox está cambiando y que nos va a traer muchos promocodes y muchos eventos próximamente. Y bueno, pues en este vídeo os traigo para vosotros un fabuloso promocode de una pelota de fútbol americano que es ese de ahí, ese que os estoy enseñando. Así que si queréis cosas gratis y cosas guapas, quedaros en el vídeo porque os voy a explicar cómo poner el promocode a los que no lo sepáis. Y también os voy a dar el promocode para que lo introduzcáis y vistáis a vuestro avatar super chulo. Y dejadme recordaros porque en este canal hacemos eventos. ¡Sí! En este canal damos los promocodes. ¡Sí! En este canal hacemos gameplays fabulosos y divertidos. ¡Sí! Y en este canal os traemos todos los objetos gratuitos para que vistáis vuestro avatar de la forma más chula posible. ¡Pues sí! Bien amigos, pues ya estamos aquí de nuevo. ¡Venga! Así que si me estás viendo y todavía no te has suscrito, te invito a que apretes bien fuerte a ese botón de ahí de suscribir. Te unas a la familia de Roblox, amigos. Y de esta forma no te pierdas ningún objeto gratis, ningún promocode ni ningún evento que os estoy trayendo para vosotros en el canal. Porque ya sabéis que me encanta ayudaros a que vuestro avatar sea guapo, tenga muchas cosas gratuitas, informaros de los eventos más chulos de Roblox y tal. Muy bien, pues si ya te has suscrito y ya estás dentro de la familia de Raco, amigos, ¡bienvenido o bienvenida y muchas gracias! ¡Vamos a empezar con el vídeo! ¡Vamos a empezar con el vídeo! El Mothra Wings, unas aras súper chulas, una bicicleta, My Bike, Flayed Rats, unas ratitas muy guapas y simpáticas, ropa gratis que dimos en el evento de Stranger Things, hovering hair de un corazoncito para tu cabeza, un sombrero fedora totalmente gratuito también, palomitas, sombrero de palomitas en el evento Bloxis que dimos el promocode, también trajimos un fabuloso sombrero de faraón. Y ahora, amigos, vamos a introducir otro nuevo promocode para mis suscriptores que me encanta traerlo para vosotros, así que vamos ahora, así que sí, vamos a introducir el promocode y vamos a poner en nuestro avatar esa pelota de fútbol tan guapa, tan legendaria que tenemos para vosotros. Bien, pues acordaros que para introducir los promocodes tenéis que iros a roblox.com barra promocodes, que os lo dejo por aquí, amigos, por si no lo sabéis. Ponemos esto y automáticamente nos llevaría a la página de promocodes para introducir el promocode que te voy a decir a continuación. Bien, pues ya estamos en la página y como veis, aquí como siempre, yo lo explico para todos, hay gente que no lo sabe cómo se hace y siempre aprovecho para explicarlo. Una vez que estamos aquí tenemos que irnos donde pone Enter Your Code y el código para tener fabulosa pelota de fútbol americano, guapa, chachi, pistachi, moco, chachi, no sé qué. Bueno, pues el código es, chicos, apuntadlo bien, el código es el siguiente. Venga, el código es 100YearsOfNFL, yo lo pongo así en mayúsculas, ¿vale, chicos? Y le damos a redid y aquí tenemos promocodes, successfully redidme, ya tenemos otro objeto más en nuestro inventario, totalmente gratuitos, vamos a ir rápidamente a mirarlo, a ver cómo es, vamos a tocarlo, vamos a acariciarlo, vamos a verlo, a ver qué tal, vamos al avatar y a ver si nos sale aquí. Y aquí lo tenemos, amigos, la Golden Football, vamos a equiparnosla, a ver cómo nos queda. Y aquí está Racolidas aguantando la pelota de oro, la pelota dorada con la mano, como veis es una auténtica pasada, un promocode de un balón de fútbol americano súper chulo, aquí lo tenéis para todos vosotros, chicos. Bueno, amigos, pues ya tenéis aquí el promocode, disfrutadlo muchísimo y dentro de poquito iremos subiendo más promocodes y más eventos que vienen muchas cosas guapas a Roblox próximamente. No os lo perdáis, amigos, estaros suscritos para enteraros de todas las noticias de Roblox, todos los premios, todos los objetos gratuitos, así que nos veremos prontito. Muchas gracias por verme, amigos, y nos vemos de aquí, de aquí nada, con más cosas gratis y más vídeos súper chulos. ¡Mua! Se os quiere, así que... ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal!